Desde la ciudad de la Eterna Primavera tenemos información sobre este caso que para ser concretos desde esta dependencia o región policial se empezó a realizar las operaciones y en esta zona del norte del país se logró recuperar un vehículo el cual habría estado o habrían movilizado a esta persona y más elementos, tal como lo escuchaban. El hecho de secuestro ayer terminó felizmente en liberación de esta persona Manuel Calle que es un empresario de ferrocería y también hoy en conversación con el coronel Víctor Reborido comentaba que podría tener presuntos vínculos con la minería situación que va con la línea criminal o la línea de personas víctimas de estos criminales de los pulpos que ahora han llegado hasta esta zona del país ampliando sus tentáculos y también se conoce que sería por la línea de Miller Cruzarse Miller Cruzarse estaría detrás de este secuestro de manera intelectual. Así está la situación y escuchemos en ese momento las palabras del coronel Víctor Reborido al referirse que nuevamente los pulpos están vinculados con un secuestro en el norte del país. Un mensaje, porque una vez más se toma conocimiento a través de inteligencia que Miller Cruzarse, integrante del núcleo principal del buro criminal de los expulpos se encuentran estos eventos criminales en alianza con algunos delincuentes del interior tal y cual ha quedado perenizado tanto de la selva como de la parte central de Huancayo, Junín. Definitivamente, definitivamente esto, esto evidencia de que existe un trabajo articulado estas personas al verse ya acá prácticamente descubiertas aquí en Trujillo porque todas estas personas que han sido capturadas son parte ya de la identificación que en su momento ha hecho la Policía Nacional del Perú de Trujillo. Pedro, cuatro detenidos implicados en este secuestro, un empresario liberado, pero ¿qué ha sido encontrado? Vean esa imagen, por favor, es la imagen del horror con los dedos mutilados y además estaban pidiendo una suma millonaria para liberarlo. Exactamente, ¿no? La imagen es de terror y parte también de otros hechos similares donde lamentablemente las personas liberadas terminaban con los dedos cercenados. Así es la manera de actuar de estos criminales que pues en esta ocasión cuatro personas han sido detenidas, tres peruanos y una persona colombiana. Este colombiano se presume y según las investigaciones de la policía es quien habría cortado los dedos en esta ocasión tras la detención del cortadedos conocido aquí en Trujillo. Este es el panorama, ¿no? Después de ello, la liberación de esta persona se logró tras un operativo en una localidad muy cerca a Chimbote. Es la información que se tiene de momento. También no se descarta que la familia haya pagado algún tipo de monto durante las negociaciones. Ojo con eso porque también es un nuevo hecho que vincularía a esta organización criminal logrando de alguna u otra manera sacarles dinero a estos empresarios y personas que terminan secuestrados por estos sujetos inescrupulosos. Y tremendamente violentos, además. Gracias, Pedro, por la información.